Saberás que una marajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor Al ver que nos faltan cartas de gran valor Ya ves que lo de nosotros se terminó Y en respuesta desde mi alma otro amor encima del miedo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar ¡Aquí se! ¡Viva el texto! 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 ¡Pero tú también! ¡Dime qué me vas a dar! ¡Y nadie hará pasar! ¡Y nadie viva me ilusiones! ¡I ilusiones! ¡I ilusiones! ¡I ilusiones! ¡Eso, eso! Oye, sabor para Wente y Nayeli, puro bata conchica, puro sabor Ahí estamos saludando a todos los amigos A ver con los hombreros arriba, los hombreros arriba, los hombreros arriba Todos los hombreros arriba A ver los hombreros arriba, puro B-Camp Puro B-Camp, please El grito de los solteros A ver, Valle Bueno, viene ese rojazo de la canción Así es que los viqueños dicen que cantan pero bien fuerte Pero ahorita no cantaron tan fuerte Y estamos transmitiendo, eh Estamos transmitiendo en vivo Que vean a la gente que vi cantar también Reza Porque nosotros ya sabemos, eh A ver, ahí vamos, cantamos todos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 A ver, no se oye más arriba Aquí nomás se oye Fuerte, fuerte, fuerte A ver, amigo, más arriba fuerte Llevar la gente que engaña Llevar Llevar la gente que engañan Porque el plus que seas Llevar su tiempo Así que quieres Y una geta macro Llevar la gente que engañan Tizca que engañan Llevar la gente que engañan Eso es de que los pueblos de la tribu ya te atoremos a escuchar Todos los niños están en ropa que se pongan a bailar Ponga toda el venado con orgullo, no sé cantar Ya le va Hay para todos los que saben bailar mazo Orgullosamente y con todo respeto No le anines mazo, mazo, mazo Para ti te orgullo, se guata caneca Y taba, nunca vemos, hueca, vamos así, hueve Y viste, se guay, no yo, yo, canta, bebe, tan, hueve Y cachucu, ni la boca, se guabe, opo, con suyo, maldón Sá, se alivo, y no lo, que se guata, hueve Dale, 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 dale ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!